muy buenas qué tal estáis bienvenido al canal primero que nada muchas gracias santa in you por por darme el código por citarme el código para realizar este digamos primer paso impresiones como que continuar el primer paso impresiones el tutorial porque 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 no van las opciones vales al cuadrado en este juego da gel hay españoles muy interesante que esta vez haya metido español vale perfecto vamos a ver vamos a ver los trofeos principalmente porque hay 19 vale encontrado una base encontrar y reparar la base la base principal equipamiento principal encontrar una pirámide sale del planeta de manera ok colección a 50 partes reparación usa un taser el file de back to the top pues sube la maleta hasta arriba o eleva a la mayor a la mayor calidad digamos llamémoslo así y va a activar la ventilación mission accomplished un membro un miembro ésta es un conción inconsciente vamos a ir colecciona cuatro músicas usa al menos tres energías no creo no creo que vaya a ser un platino difícil vamos a verlo vamos a ver qué es lo que hay elevar insinuar vale vamos a ver ese sonido suena como una señal de s o s espere mira esta señal proviene de este planeta santa in you no hace juegos muy difíciles es decir son platinos bastante asequibles baja sólo ten cuidado con el aterrizaje oye hacer algo necesitamos aterrizar aquí en este cráter más fácil maldición aaaah aaaah wow aaaah hostia ups vale hay que coger todas esas piezas no en plan que que se ha esparcido no al estás bien al pegar el telegazo no bueno nadie puede llamarlo un aterrizaje suave hombre muy suave no ha sido la verdad hostia puta verdad el telegazo suspiro vale son cinco le puedo mover ok levántate necesitamos mirar alrededor levántate vale que maldición creo que me rompí la nariz vale y que algo tío hostia espero que no esté todo el tiempo haciendo este ruido no hay mapa ni nada no hay mapa ni nada que cojones que es esto tío entender la electricidad proporcionar agua proporcionar comunicación animar a la tripulación salvar esto que es tío que hago hostia me raya mucho ese ruido me raya mucho ese ruido tío vale vale son realidad 11 días en el planeta vale esto es un tenedor de vidrio asulta a las vacas espaciales pero atrae a los canabales what the fuck esto que mierda eh hermano vale puedo hacer otro en el taller que hacéis hostia es es paranoico el juego eh hostia es super paranoico tío pero que hago con estas piezas tío tengo que poder hacer algo no entiendo nada tío de verdad animar a la tripulación vale vale ya ya a esta gente le he dado una palmadita a la espalda L1 vale hostia vale L1 y R1 vale perfecto quiero correr un poco más tío what the fuck pero que cojones es esto tío ay mi madre que paranoia hostia que juego más raro tío que juego más raro compadre eh triángulo bueno he encontrado una bolsa puñetazo vale ahora puedo recoger piezas de reparación y arreglar cosas vale vale la estoy como destruyendo pero puedo cogerla ahí tenemos algunos elementos energéticos en este generador eh vale pero no tengo nada tío what the fuck ah vale es lo que necesito es lo que necesito para repararlo vale ahora tengo que pirarme a coger más cuando coja todos los que tengo madre mía tío bueno está entretenido eh es curioso cuanto menos tío super raro 50 voy a ir poniendo vale tengo que reparar algo tío quiero reparar algo quiero ver qué pasa no tiene que ser un platino difícil pero ya os digo nos vamos tranquilamente a de 2 a 5 horas eh viendo lo que estoy viendo tío tiene pinta que nos vamos de 2 a 5 horas tengo que ir reparando cosas tío tengo que ir reparando cosas no puedo ir a lo loco en plan en plan proporciona comunicación y agua vale primero voy a intentar primero voy a intentar ir con muy pocas piezas tío ah esto lo puedo destruir no me jodas o no lo estoy como arreglando lo estoy destruyendo si lo puedo romper wow es el contenedor de piezas de reparación no demasiado grande pero tampoco demasiado pequeño justo lo que necesito vale puedo romperlo entonces perfecto hola ¿se rompe o qué? ¿no me estás dejando romperlo o qué? ahora sí no tío me estás saltando ¿perla? no ah es que estoy mal a lo máximo joder soy gilipollas vale 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 lo pillo lo pillo la bolsa la bolsa la puedo ir graveando la bolsa la puedo ir subiendo de nivel vale ahora mismo pero ahora mismo no puedo arreglar nada porque tengo todo vale voilà perfecto tío jo ¿quién ha apagado la luz? vale ahora mismo no hay nada puedo romperlo todo tío en este puto juego vale perfecto ¿esto por qué no va tío? vale yo tengo que arreglar este tío ¿por qué? ¿por qué se vuelve a reponer tío? vale deberíamos de sincronizar cada pisotón este va más lento ah vale supuestamente ya no pillo hay que sincronizarlo abajo vale ok vale ahora hay que reparar ¿no? deja pasar ¿o qué? vale porque pareció una comunicación ah es que vale también el envase lo que hay en el envase lo que hay en el envase cuenta como si lo llevara la mochila ¿vale? es una paranoia chaval está entretenido pero es un poco paranoia yo como no quiero mesas al carajo esto no puedo destruir todo tío pero ¿por qué me habilito una zona y puedo destruirla? asurdo tío no entiendo nada y esto también ¿para qué quiero entrar en un sitio y destruirlo todo tío? es asurdo no lo entiendo no lo entiendo ¿por qué entro en un sitio y puedo destruirlo todo tío? tengo ahora para aquí tengo también ¿esto está operativo o no? yo tampoco está operativo hay que verlo desde arriba por porción a comunicación solo 10 claro es que no puedo tío tengo que entrar ahí tengo que entrar ahí como sea pero probablemente tenga que entrar desde arriba nada ya os digo es un platino bastante asequible pero tiene pinta de 3 a 5 horas tranquilamente tiene pinta de 3 a 5 horas tranquilamente además hay 5 niveles de plantas parece primero voy a abrir esa puerta bueno mucho tío vale Javi Buden no sé qué he hecho fill the back to the top vale llénala al máximo perfecto llénala al máximo y la hemos llenado a 50 vale vale desde aquí dentro desde aquí dentro desde aquí dentro puedo acceder ahora a otra zona vamos a verlo ahora vamos a ver esa zona y lo dejamos por aquí ya os digo tiene un platino bastante asequible pero va a ser larguillo bueno voy para arriba voy a intentar subir oh chaval qué bueno qué bueno pues esto va a ser todo así esto va a ser ir reparando ir abriendo zonas ir reparando ir abriendo zonas y así todo el tiempo gente así que vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado ya os digo no tiene un platino muy difícil ya hemos hecho tranquilamente tres trofeos y no hemos hecho absolutamente nada finalizado la reparación de lo esencial que es cuanto en cuanto terminemos ahora lo último del tirón encuentro una pirámide sal bien del planeta colecciona 500 500 piezas de reparación 2.500 es el típico utilizo un taser vale bastante fácil y bastante asequible no hay problema voy a animar al nota vale alguno alguno se puede quedar inconsciente en no hablar con ellos dice me duele la espalda no hablando con ellos se quedaría inconsciente y teníamos otro trofeo así que bueno espero que os haya gustado me lo dejo por aquí es un primer paso impresiones y demás ya que bueno ya que os digo es echarle un ratillo yo imagino que por lo menos de 3 a 5 horas seguro pero es un platino que seguro 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 que es facilísimo viniendo de Stuntime U así que nada muchísimas gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo si os ha gustado que le dejen like que compartáis que os suscribáis ahora deberías encontrar la fuente de una señal creo que deberías mirar alrededor mira arriba nos pone el tiempo también debería encontrar la fuente de una señal creo que deberías mirar alrededor vale vale perfecto pues nada lo dicho nos vemos muchísimas gracias a todos adiós chau